Y ante la crisis política que se vive a lo interno del hemiciclo legislativo, donde no se han logrado desarrollar con normalidad las últimas sesiones convocadas, integrantes de la bancada de oposición han dicho dar una tregua legislativa para poder escoger las nuevas autoridades del Ministerio Público. Congresistas que durante tres semanas consecutivas han permanecido en protesta a lo interno del hemiciclo legislativo, han aclarado dar una tregua en esta paralización, ya que aseguran el tiempo va en contra y es necesario elegir un nuevo fiscal general y adjunto. Vamos a hacer una tregua en la paraliza legislativa que tenemos, o por lo menos la protesta que tenemos, hasta que nos puedan dar el beneplácito del derecho que nos asiste como parlamentario y que el pueblo hondureño nos dio como posición constructiva a que la moción presentada por el compañero Márquez sea sometida a votación. Eso es lo que nosotros esperamos, no más atropellamientos a los derechos de los parlamentarios por parte del ilegal de Luis Redondo, pero sí queremos dejar claro al pueblo hondureño que nosotros vamos a darle ese fiscal en tiempo y forma. Por su parte, miembros del Partido Libertad y Refundación han manifestado que se está cumpliendo con el compromiso de generar las condiciones para que antes del mes de septiembre hayan nuevas autoridades del Ministerio Público, pese a la insurrección legislativa que existe por parte del Partido Nacional. Nosotros queremos garantizarle al pueblo hondureño que se está trabajando para tener el Congreso en condiciones óptimas. A pesar de los intentos de boicot, de sabotear, de torpedear la labor, hay un compromiso de generar las condiciones para elegir el fiscal general y el fiscal adjunto. Ya hay conversaciones en una sola posición, estamos casi todas las bancadas, de que sólo se puede elegir de la nómina de los cinco enviados por la Junta Proponente. Con pocos acercamientos que existen entre las diferentes bancadas para crear consensos, se estaría a la espera lo que pueda suceder los próximos días, ya que hasta el momento no se ha hecho la convocatoria oficial a los congresistas para elegir al nuevo fiscal general y fiscal adjunto. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos.